Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Una de las competencias más importantes de este año para los de natación es el Nacional Interligas que se llevará a cabo en Barranquilla del 19 hasta el 26 de junio en el Complejo Acuático Distrital Eduardo Movilla, el campeonato donde participarán nadadoras tulueñas en la categoría juvenil. Jennifer Alarcón tiene un objetivo en la mira para esa competencia y es traer resultados positivos a Tuluá. Y hacer una buena representación en la parte individual. Pues muy bien, con una preparación de algo fuerte, también muy activa, pues para poder ir a la Interligas, pues queremos que nos vaya bien y también tener buenos resultados. Una de las competidoras que hará presencia en el Nacional Interliga habla sobre sus semanas de entrenamiento con su profesor Eber Collazos. Excelente, hay una preparación muy buena, hemos preparado todos los estilos, cada uno le mete muy bien su esfuerzo, pues cada uno quiere algo mejor y quiere mejorar cada día aún más. Durante el campeonato competirá en distintas modalidades, así mismo tendrán que pasar varias y diferentes pruebas para alcanzar el podio que desea la nadadora. Yo voy a estar en la modalidad de dos pechos, 50 pechos y en pecho, cuatro combi, dos combi, que son algunas de mis pruebas fuertes hasta ahora. Y mis compañeras, pues también hay una que competirá en las mismas pruebas que yo, otras estarán en la modalidad de libre. Y la edad de 14 años estaremos en este momento. Jennifer está contenta con las semanas de entrenamiento y proceso de preparación con su profesor. Afirma que cada sección de entrenamiento es exigente y que da lo mejor de sí misma para ganar una medalla en el Nacional Interligas.